Continúa el ciclo de foros realizado por la Mesa Directiva del Senado de la República sobre el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. En esta ocasión se llevó a cabo en la ciudad de Villavicencio. La Mesa Directiva del Senado de la República y congresistas del META realizaron el foro Sector Agro en el Plan Nacional de Desarrollo y Competitividad, con el objetivo de coadyuvar al fortalecimiento económico del sector, esto para afianzar los costos de producción, comercialización y acceso a vías rurales. El senador del partido ASI recalcó su compromiso y la importancia que tiene para los colombianos el fortalecimiento de este gremio. Es una iniciativa muy positiva de aplaudir que el Congreso quiera trasladar y dar esta información en las regiones. Hoy es un día muy importante, aquí estuvimos hablando de lo que quiere el Plan de Desarrollo en tema agropecuario para la región. Vemos la intención del gobierno y dentro del Plan de Desarrollo con los congresistas de que no solo sea en el campo sino en el tema comercial, por eso hoy podemos observar acá gremios agropecuarios de los cuales vamos a recibir sus inquietudes, su información y vamos junto a otros congresistas llevarlos al Congreso de la República para ver qué podemos proponer. No obstante, representantes del campo envían con urgencia un mensaje al gobierno nacional. El llamado al gobierno nacional y a nuestros congresistas en general es que en el Plan de Desarrollo debe haber un apoyo más conciso, más preciso, directo para el sector agropecuario, para el desarrollo. En estos dos temas, la formalización de vías, perdón, la formalización de precios rurales y el mejoramiento de vías terciarias y secundarias. Para el director ejecutivo de FENALCO, la realización de este foro en el departamento del Meta es una clara muestra de la voluntad política que tiene el gobierno nacional para la búsqueda de soluciones ante la dura crisis agropecuaria. Me parece importante esa vinculación de ellos, ver sus necesidades en temas de educación, que sabemos que es algo en lo que necesitamos fortalecer mucho más el acceso a la educación primaria, secundaria para el sector agro. También temas de vías secundarias, vías terciarias, que por ejemplo en el departamento del Meta carecemos de una red más fuerte de esas vías para poder sacar muchos de los productos que están en estas fincas y que están en los municipios del departamento. Dirigentes del Meta destacaron la asistencia y el acompañamiento brindado por el Congreso de la República en aras de fortalecer el sector agrícola. Vemos con muy buenos ojos que el Senado de la República nos haya incluido en su agenda y que temas tan importantes para el desarrollo de nuestra región y del país como es la competitividad, como es el tema agropecuario, pues se esté discutiendo aquí con los que tienen que ser. El departamento del Meta tiene un potencial muy alto en el tema agropecuario y en el tema de competitividad. Creemos que de aquí van a salir los insumos para el debate en el Congreso de la República.